hola muy buenas hoy tengo una invitada especial y una novedad especial la invitada o la novedad la novedad es que se viene la semana del bienestar empresarial si estás escuchando esto a tiempo del 20 al 24 de febrero vamos a hacer la semana del bienestar empresarial eventos fisioterapia meditaciones relación con el dinero mentalidad todo para que puedas sacar tu negocio adelante y funcionar mejor también en el plano espiritual el plano personal y hoy también la invitada especial que tengo es porque la primera vez que voy a entrevistar a una familiar y mi hermana adriana pazcucci va a ser ponente de este congreso nos va a hablar de la relación con el dinero de sanar esa relación con el dinero y sobre esto va a ir en este episodio y todo esto que te quiero compartir es que es el que es sanar la relación con el dinero como se puede hacer que podemos hacer a nivel espiritual energético que factores influyen y bueno y vamos a conocer un poquito más a mi hermana que es experta en estos temas y que nos diga con qué herramientas podemos contar ariana gracias por estar no gracias a ti por invitarme la verdad un placer y acercarme a través de este medio y poder comunicar a través de la herramienta que yo manejo me parece este importante para aquellos para aquellas personas que emprendieron un negocio que por ahí se sienten trabajados que que no saben cómo 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 modificar esa energía de abundancia porque no es sólo dinero también es abundancia entonces bueno todo lo que pueda ofrecerles desde mi lugar a su disposición yo me acuerdo que un día habíamos hecho una queda online y al final estuvimos nosotros y tú me decías Diego no es no va de lo que tú sabes del negocio porque dice con todo lo que tú sabes con todo lo que tú haces no 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 es no está ahí el bloqueo de por qué no consigues resultados sino que hay algo más profundo no y me hiciste hacer una sesión contigo bueno me ofreciste hacer una sesión contigo la hicimos casualidad o causalidad empezaron a suceder cosas diferentes entonces esto cuando cuando hablamos hablaba contigo te decía bueno vamos a hacer algo para para gente que esté también en esta situación de que hay gente que se esfuerza mucho que trabaja muchísimo pero luego hay hay algo con el dinero que hay como un bloque no sabemos por qué y esto no es vender humo de haces tres cosas y hay que trabajar y hay que esforzar si hay que tener disciplina las cosas no es porque sí entonces en esto cuéntanos qué tienes preparado lo que algunos adelántanos algo de lo que tienes preparado para tu taller de la semana del bienestar empresarial en la que vamos a trabajar cómo sanar la relación con el dinero bien bien la realidad que el dinero no es un no es un billete no es un metal el dinero tiene vida el dinero es una energía y es una energía de agradecimiento el dinero está muy conectado a la vida para que el dinero fluya en nosotros para que la abundancia a mí más que dinero me gusta decir abundancia porque puedo tener mucho dinero y no sentirme abundante puedo tener un negocio exitoso y no ser feliz pero en este caso cuando las personas dicen yo trato de poner lo mejor que pueda mi negocio lo a llorno y está buscando la entrada de la economía sucede que muchas veces nosotros estamos trabado por cuestiones inconscientes por por situaciones que vivieron nuestros ancestros a través de la historia y que vamos repitiendo muchas veces sin saberlo por lealtad como dije el dinero es una energía de abundancia y la abundancia viene con la vida entonces el agradecimiento tiene que estar con nuestro padre y con nuestros ancestros de donde proviene la vida cuando hay un enojo un juicio hacia nuestros padres o hacia la historia que nos precedió el dinero el flujo de la abundancia se traba ok vamos a explicar ahora esto que acabas de comentar con un ejemplo y puedes explicarlo con con nuestra familia dentro de respetar a la privacidad de nuestros padres y tal pero nosotros bueno nuestros bisabuelos son gente que ha emigrado de la segunda guerra mundial argentina o sea tenemos parte alemana parte italiana han sufrido la la extrema pobreza también hemos tenido experiencias nuestros abuelos que han tenido terrenos campos al río de todo y que lo han perdido lo han perdido y claro luego estamos nuestra generación nuestros padres y nuestra generación que tenemos esos hay como un patrón de comportamiento heredado y hay veces que uno dice un esfuerzo pero pero como que la historia de la familia se repite no esto también lo vamos a poder trabajar en en el taller y explica cómo cómo cambiamos esto y cómo se trabaja para que lo entendamos la realidad es que hay un vocabulario que nosotros heredamos mientras nos van formateando mientras nos van educando en la vida poco a poco cuántas veces escuchamos decir eso no es para nosotros no nos hace sentir poco merecedores o hay que guardar para cuando no haya porque como vos dijiste muchos de nuestros ancestros vienen de las guerras de la hambruna vienen sin nada fueron hacia lo desconocido vinieron a américa o han ido a otros lugares a lo largo a lo largo de la historia no a otros continentes y han tenido que pasar muchas situaciones de apriete de hambruna de necesidades en todos los órdenes no sólo en la comida no han tenido para ponerse no han tenido un techo donde vivir no han tenido quien los acoja no han tenido la medicina para sanar no es cierto entonces desde ese lugar de dolor ese dolor se queda por más que después ellos hayan superado esa etapa difícil se quedaron con esa memoria de carencia y a lo largo de la vida van mejor guardar para cuando no hay si yo estoy guardando para cuando no hay estoy llamando a la pobreza porque ya estoy con mi pensamiento adelantando me a que me va a faltar y hago un ejemplo alguien que por ejemplo vivió una 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 vida muy austera cuando tiene dinero cuando tiene una buena vida el trauma que vivió en ese momento de austeridad que muchas veces es una infancia no o una edad temprana lo marcó tanto que aunque tenga todo para disfrutar para poder darse un gusto para poder poner al servicio acumula el dinero siempre pensando en esa situación de trauma no lo acumula como como algo para luego poder invertir y crecer exactamente el dinero tiene que moverse el dinero tiene que fluir porque si no se estanca el dinero hay que invertirlo el dinero es un bien de uso cuando más lo distribuye lo pongo al servicio de la vida o de un negocio más crece cuando nosotros ponemos un negocio estamos al servicio de alguien estamos vendiendo algo para el bienestar de alguien estamos ofreciendo un servicio para el bienestar de alguien pero si esa ganancia nosotros la guardamos no la disfrutamos no la compartimos no la agradecemos porque estamos con el miedo de la pobreza en algún momento mi negocio se va a trabar los clientes van a dejar de venir y yo voy a decir que me pasa si yo trabajo mucho si yo trato de poner todo lo mejor y esto no fluye entonces el dinero es un bien de uso pero tiene que estar habilitado desde lo mental y como lo podemos proyectar porque acá hay gente evidentemente puede decir yo quiero guardar porque porque tengo que tener una parte de previsión pero por otro lado no quiero generar lo que te explicaba de llamar a la escasez o que esto entonces como como nos podemos proyectar de esta mano de una manera más positiva y equilibrada es decir yo no tengo que guardar dinero pensando que me va a faltar porque esto no se lo estoy confiando en los dones de la vida en los dones que tengo en los dones heredados en mi capacidad de construir ok si yo no creo en mí no va a fluir ok puedes si crees que puedes entonces lo que yo tengo que decir una parte de lo que yo gano la puedo guardar para invertirla en mejorar mi negocio en capacitarme en abrirme a un cambio en disfrutar porque uno trabaja para vivir para disfrutar no vive para trabajar trabaja para vivir y a veces se nos va la vida en un trabajo tratando de ser abundantes y no lo logramos entonces lo que nosotros tenemos que cambiar es la palabra lo que nosotros tenemos que cambiar es esa forma de relacionarnos con el dinero y dejar de decir que me tengo que forzar es decir la gente habla mucho de sacrificios no tiene que ser un sacrificio lograr algo como se podría proyectar tiene que ser una intención de crecimiento porque si yo hablo de sacrificio ya estoy hablando de perder algo para obtener algo entonces tal vez tengo que redoblar un esfuerzo o hacer un trabajo sostenido pero no sacrificarme porque el sacrificio está conectado con la pérdida y en ese idioma de nuestros anteriores el sacrificio estaba muy marcado en vez de decir y esto va lentamente o esto va poco a poco en mi negocio yo tengo que decir voy avanzando y esa sensación de ir avanzando es crecimiento no es pausa no es algo pequeño o en vez de decir hay que ajustarse el pantalón voy a decir voy a reorganizarme para que esto rinda más o para que esto dé otro fruto o para canalizar esta energía y que esto fluya de otra manera es decir que en nuestras palabras está la energía y el poder de construir un negocio fructífero vale, vale esto es una persona que dice no voy a invertir por ejemplo en publicidad o en marketing o esto porque es una pérdida de dinero otra mentalidad sería voy a reorganizar mi inversión para probar esta nueva alternativa de crecimiento sería un poco el anclaje en realidad ahí cuando dijiste esa frase hay una contradicción porque la gente no dice voy a invertir pensando que es una pérdida la gente dice voy a gastar en esto y representa una pérdida no es ni una pérdida ya me sale mi lenguaje lo dijiste tú inversión me sale mi lenguaje cobarde voy a invertir para mejorar voy a invertir para crecer porque nosotros si no invertimos en conocimiento no podemos evolucionar entonces si nosotros decimos que el dinero es una energía saludable que nos permite crecer tenemos que utilizarlo para invertirlo no solo en capacitarnos sino en ayornar en mejorar la economía de nuestro negocio ¿se va entendiendo? lo va entendiendo tú siempre me has mencionado y quiero que lo expliques también y supongo que en la semana del bienestar empresarial también lo vas a comentar la relación que tiene o sea cómo hay ese triángulo entre nosotros el dinero y nuestros padres o sea que hablas de lo que proyecta la madre lo que proyecta el padre si nos puedes dar una pincelada aunque luego seguramente las personas que puedan asistir lo vamos a profundizar en el evento ¿cómo es esto del dinero y nuestros padres? y nosotros estamos ahí en el medio diciendo ¿qué podemos hacer? en realidad dijimos que el dinero es una energía de agradecimiento a la vida ¿no es cierto? entonces madre y dinero son equivalencia como tratamos a la madre nos trata la vida y el dinero a nosotros porque la vida viene de la madre es decir papá siembra esa semilla que mamá cuesta y mamá nos nutre nueve meses para poder salir a la vida entonces estar en sintonía con nuestra madre agradecer la vida como nos pudo dar hace que nosotros nos sentamos afortunados de estar en este plano entonces podemos entender que si hay vida y oportunidades tomar a la madre y conectar con el éxito y el dinero si yo tengo algo pendiente con mi madre el dinero en algún momento se va a estancar o va a estar ahí pero no lo voy a recibir vale entramos en chicha ahí entramos supongo que esto lo vamos a trabajar y ya insisto mucho pero hay gente que dice vale yo tengo diálogo con mi madre hay gente que no tiene una buena relación incluso hay gente que a lo mejor por una situación personal no esté la madre o por ciclos de vida por así por explicarlo entonces se puede trabajar desde cualquier campo esta relación o cómo se trabajaría la realidad es que hay personas que lamentablemente han perdido su madre al nacer les ha faltado esa madre les faltó la nutrición personal hay personas que la han perdido a lo largo de la vida hay personas que les ha tocado madres muy rígidas que hay distintas historias de vida por lo que se han alejado de la madre tomar a la madre quiere decir aceptarla así como es sin juicios eso no quiere decir que si yo tengo una madre tóxica o alguien que me limita desde su mirada condicionante porque es lo que aprendió de su padre de la vida difícil yo tengo que ir a abrazar a mi madre yo la tengo que tomar en mi corazón reconociendo que cuando mamá me dio la vida me dio todo lo que tenía porque yo jamás voy a poder devolverle el don de la vida entonces si yo puedo sanar desde el corazón desde el alma este vínculo que en algún momento se vio roto por alguna situación voy a conectar con el agradecimiento y ese agradecimiento me va a hacer sentir afortunado como ser humano y me va a conectar otra vez con el flujo del dinero y la abundancia perfecto pero la vida no viene solo de mamá mamá es muy importante porque nos nutrimos a través de mamá nueve meses papá pone la semilla y que que tomo de la energía de papá papá me abre la fuerza para la realización profesional entonces es muy importante tomarlos a ambos mamá me da la vida pero papá es el que me da el impulso para la vida y para mi evolución personal para que a mí me reconozcan y yo me pueda sentir una persona exitosa perfecto porque no todas las personas que tienen dinero se sienten exitosas ¿eh? entonces es muy importante reconocer ese vínculo primario para yo después poder hacer algo bueno con mi vida en retribución en agradecimiento a lo que mis padres pudieron darme aún con lo que me faltó aún con sus limitaciones porque siempre decimos en estas dinámicas sistémicas que uno no puede dar lo que no pudo tomar lo que no tiene y si nosotros vamos mirando hacia atrás nuestros padres tomaron lo que pudieron de nuestros abuelos nuestros abuelos de los bisabuelos y así sucesivamente y desde esa carencia se tomó lo que pudo lo que había en ese momento nosotros hoy contamos con otra proyección con mucha información con muchas herramientas que ellos no tuvieron si podemos mirarlos desde esa comprensión profunda podemos aceptar la vida como ellos pudieron entregárnosla y comprometernos como adultos como esa vida con esa vida hacer algo bueno y entonces la abundancia el dinero el bienestar y el éxito empiezan a fluir perfecto lo entiendo aunque ahora luego ya te voy a pedir que nos explique cómo vamos a trabajar todo esto en la dinámica cuéntanos tú en qué te has formado cómo has descubierto estas herramientas cómo es tu bagaje profesional para que la gente diga porque evidentemente hay gente oportunista hay de todo en la vida entonces pues cuéntanos un poco tu trayectoria qué te has formado qué cosas sueles hacer qué por qué te haces esto qué te lleva a dedicarte a esta profesión en realidad yo soy una eterna buscadora y el que busca encuentra yo tuve siempre me doy cuenta que nunca tuve mucho razonamiento infantil siempre estaba muy pendiente de todo lo que pasaba a nuestro alrededor por ser la hija mayor la hermana mayor la nieta mayor como que estaba muy pendiente de cómo de cómo funcionaba nuestra familia veía el esfuerzo que hacían nuestros padres nuestros abuelos cómo les costaba cómo compartían a veces lo poco que había se miraba en un solo televisor en la casa de la abuela porque no se podía alcanzar el televisor a veces se comía menos porque había que construir es decir había carencias entonces yo decía no puede ser que la vida sea nacer estudiar trabajar como loco prohibirse y morirse tenía que haber algo más y yo siempre busqué ese algo más que me hiciera sentir que la vida valía la pena por eso fui la ovejita negra de la familia la rebelde sin causa como diría mamá pero eso me ayudó a romper los patrones a romper los mandatos de que esto tiene que ser así yo fui a buscar lo diferente es obvio que había algo en mí que yo no me daba cuenta pero en un momento de mi vida me vi repitiendo y la realidad es que no me gustaba lo que repetía porque me traía las mismas angustias de la infancia entonces siempre fui una persona bastante espiritual conectada con algo más grande y un día esas causalidades de la vida alguien me habló de hacer una formación en energía zen una energía vital y humana a través de esos canales que tenemos en el cuerpo donde se mueve la energía y donde ciertas conductas humanas el miedo la vergüenza el enojo los duelos van bloqueando esos canales y el flujo de la energía se trabe nosotros empezamos a tener problemas entonces yo dije estaría bueno y cuando fui porque siempre fui muy curiosa hacer ese curso me di cuenta que yo tenía un poder de transformar esos bloqueos en un canal abierto para crecer entonces hice el primer nivel el segundo nivel me permitía pasarle energía a otra persona ver donde estaban sus bloqueos porque todo lo que nosotros no decimos o no manifestamos se transforma en un límite o una enfermedad en nuestro cuerpo en una dolencia entonces empecé a trabajar de esos canales y algo empezó a pasar adentro mío yo empecé a sentir una expansión y eso me llevó a hacer la maestría en ese perfeccionamiento a matricularme luego llegaron otras dinámicas yo trabajo con tarot terapéutico eso lo hago naturalmente porque en un momento jugando con las cartas los arcanos me hablaban y yo sentía una conexión con algo que me transmitía una información cuando fui a la teoría me di cuenta que hay un montón de herramientas para llegar a la profundidad de nuestro ser y poder conectar con esos bloqueos con esos traumas con esas lealtades inconscientes o esos dolores que muchas veces esas mochilas pesadas cargamos por nuestros ancestros y no nos damos cuenta pero nos lleva a repetir historias cambiamos al escenario moderno pero cargamos el mismo dolor la misma insatisfacción el mismo desamor la misma enfermedad la misma preocupación y me formé como maestra de registros akashicos donde me puedo conectar con un portal superior me formé en numerología numerología humanística numerología pitagórica entré en el mundo de las constelaciones familiares donde esta mirada sistémica que les voy a ofrecer y a través de meditaciones vamos a mirar a nuestros padres para soltar esos bloqueos inconscientes que muchas veces tenemos y no sabemos y permitirnos abrirnos al flujo de la vida de la abundancia del dinero y sentirnos merecedores de ser creativos en lo que decidamos emprender y gozar de esa abundancia sin culpas eso me llevó a un cambio muy importante le dio un vuelco muy importante a mi vida tanto es así que cuando estaba por terminar mi formación yo tenía un trabajo en relación de dependencia hacía 16 años que trabajaba en un trabajo de dependencia y una mañana me dije si me levanté y me dije si yo realmente tengo que crecer tengo que soltar este trabajo que a mí me condiciona me condiciona para ponerme al servicio desde esta herramienta porque me quita tiempo y yo sentía en la profundidad que este era el camino no el otro pero tenía mucho miedo a no poder pagar mi alquiler entonces era esa cosa aferrarme al pasado de no quedate con lo seguro no te arriesgues pero tuve un accidente que me dejó sin caminar en ese momento y fue como el golpe de gracia vi que me arrastraba y cada vez que yo trataba de mejorarme para volver a mi actividad yo arrastraba mi pierna y un día tomé conciencia que arrastraba la pierna que representa al padre y el estado representa al padre yo trabajaba en el estado y dije ya no necesito ir haciendo cuando dices el estado para el ligado tú trabajabas en el gobierno para respetarlo a la audiencia tuviste un accidente fue un accidente de coche con varias vueltas tuviste operaciones y todo esto con tu formación con ves que no es casualidad sino que es causalidad y lo has podido has tenido herramientas como para interpretarlo exactamente porque en realidad cuando nosotros nos resistimos a los cambios la vida empieza a presionarnos y a sacudirnos para que tomemos conciencia y una mañana me desperté yo estaba escribiendo la tesis para recibirme y y dije tengo que renunciar porque si no esta puerta no se va a abrir nunca hice mi carta de renuncia y al otro día la llevé sin saber lo que iba a pasar si yo iba a poder pagar al alquiler si iba a llamarme más gente pero hice di mi salto cuántico me dejé sentir porque en eso de lo cuántico también te ha formado seguramente haremos más talleres pero bueno no va a dar para todo pero también se puede trabajar muchas cosas yo estoy formada en comunicación cuántica estoy formada en PNL también tengo muchas herramientas que he ido adquiriendo porque soy muy curiosa estoy formada en chamanismo entonces tengo soy muy curiosa y ese ese fue ese fue el gran el gran salto evolutivo de mi vida porque yo fui así y dije hasta acá llegué gracias muchas gracias por todo lo que aprendí acá gracias por la oportunidad me decían quedate no gracias gracias ya cumplí mi ciclo y me fui con mucho agradecimiento que eso es algo muy importante que tal vez en otro momento vamos a hacer algún algún trabajo con la importancia de ser agradecido aún ante lo difícil y me fui por la puerta grande como quien dice con la seguridad de haber dado todo y haber agradecido todo lo bueno y lo difícil que uno transita durante 16 años en un trabajo y mi vida cambió de un giro de 360 grados y mi teléfono empezó a sonar y hasta el día de hoy el dinero ya no es una preocupación en mi vida y porque me siento abominante y sostenida por curiosidad yo siempre yo soy más tecnológico por así decirlo yo siempre te explico un poco las cosas de la web un poco el contenido el enfoque y tú tienes esta parte como más todavía más espiritual más desarrollada y hay que decir que bueno yo estoy en Madrid y tú estás en Argentina y la situación compleja que uno puede ver desde Europa a América en esa situación y cada vez que te llamo y dices que tengo la agenda llena tengo la agenda a reventar y entonces hay veces que que dices no va a derra sí que todo influye pero que no es solo herramientas que no es solo economía social que hay más cosas ¿no? y y un ejemplo es ese de totalmente de cómo te relacionas tú de cómo te llega la gente me dices y más siempre me lo cuentan ¿no? de que va gente de distintas partes del país a verte porque pues porque la ayuda ha corrido digamos ha corrido la voz todo aquello que ha podido que ha podido aportar y y es bonito de ver entonces esa proyección ¿no? que podemos tener con los negocios de oye tenemos unos medios tenemos unas capacidades pero hay veces que que no va de eso ¿no? que hay algo más profundo y eso era un poquito cuando tú me dijiste ¿cómo lo enfoco? no enfócalo como para mí que me que yo que desde que hicimos esa sesión y todo el trabajo que vengo haciendo va acelerando pero sí que hay que sanar esa relación familiar hay que sanar esas emociones para que energéticamente haya un una fluidez más más en más en emocional más cercana con el dinero y no tiene nada que ver ni con la prepotencia ni con la superioridad ni con mucho simplemente desde lo espiritual trabajar esas relaciones que están dentro de nosotros y que muchas veces no somos conscientes yo cuando tú me explicas todo me doy cuenta incluso cuando ves dos personas dos hermanos que dice uno se lleva mejor con la madre otro que no uno tiene más dinero otro tiene menos dinero todo influye ¿no? bueno entonces cuéntanos ahora cómo cómo has pensado el taller para la gente que va a asistir en qué va a consistir como aunque el directo es el directo y no lo vamos a grabar porque vamos a respetar totalmente la privacidad de las personas que asistan también el directo tiene esa magia esa energía saber que uno no es el bicho raro que viene aquí sino que todos tenemos esa sana intención de mejorar nuestra relación con la abundancia que no que no tiene que ver con la superioridad que no tiene nada que ver con el con el tener más números en la cuenta exactamente sino que es con esa fluidez de bienestar en la parte económica a veces sanamos el cuerpo a nivel salud vamos a sanar ese canal con el dinero vamos a empezar a trabajarlo y supongo a medida que cada persona se deje conectar o se permita conectar podrá avanzar más o podrá avanzar un poquito menos pero es como ir al gimnasio cuando te entregas ¿cómo va a ser ese taller de sanación con el dinero el que vamos a hacer en la semana del dinero empresarial bien les voy a dar obviamente les voy a explicar esas lealtades inconscientes la realidad es que todos somos buenos hijos y nosotros como heredamos estas historias y estas lealtades y a través de lo inconsciente del alma también tomamos contacto con la jerarquía es decir los que vinieron antes tienen más jerarquía porque son los más grandes fueron abriendo caminos para nuestro desarrollo nosotros muchas veces desde el consciente queremos sentirnos abundantes queremos disfrutar de la abundancia queremos tener el dinero necesario para vivir bien y darnos gusto y está perfecto porque para eso para eso vinimos a la vida para evolucionar para crecer para disfrutarla pero cuando nosotros conscientemente decimos no yo me siento abundante yo me siento capacitado yo quiero tener dinero yo quiero vivir bien hay una parte inconsciente que está mirando esas lealtades esas carencias entonces dice si ellos no tuvieron la posibilidad que derecho tengo yo que vine después soy más pequeño de tomar la abundancia de la vida entonces vamos a hablar un poquito de esta teoría desde la mirada sistémica vamos a hacer una meditación conectando con nuestros padres para tomar la vida ilimitadamente así como pudieron darnos y soltar soltar esas carencias o eso que nos veta para conectarnos con el dinero el éxito y la abundancia respetando el proceso de cada persona porque es como ir al gimnasio todos los cuerpos son distintos y tienen su ritmo y tienen su entrenamiento el alma es igual hay gente más espiritual menos espiritual cero espiritual ¿sí? entonces respetando el proceso de cada persona vamos a dar herramientas a través de una meditación para que puedan desbloquearse conectar con el fluir de la vida y poder de alguna manera conectarse con ese propósito para que puedan empezar a fluir desde un lugar saludable y crecer perfecto ¿hay alguna historia algún caso que se pueda compartir manteniendo la privacidad evidentemente pero como ejemplo siempre que se pueda poner un ejemplo real mejor de algún cambio que explique cómo ha cambiado una persona a través de empezar a trabajar esto no es una sola cosa al final empiezas un camino y eso uno va soltando y se va dando cuenta y va empezando a hablar de otra manera y a tener una visión diferente sobre el dinero la abundancia y demás pero alguien que haya hecho un cambio que te haya llamado la atención y que puedas compartir como ejemplo ¿qué tienes? Sí en realidad tengo mucho porque hace muchos años que trabajo y la verdad que hay gente que atiendo hace más de 10 años que conozco y que tengo que por ahí llegó a mí con mucho enojo con mucha resistencia y también como dice Bergelinger que fue quien le dio la forma a las constelaciones familiares a través de los órdenes del amor la arrogancia de los hijos de creerse mejor que los padres ¿no? y estar estancados pero no querer reconocerlo vino alguien a mí en una situación de mucho dolor de mucho enojo de mucha arrogancia enojada una persona muy enojada en ese momento y hasta me habló mal ¿no? y cuando vi su dolor porque pude ver su dolor y entonces le dije ¿qué te duele tanto? y ella como muy muy arrogante ¿no? porque entonces empezamos a hacer un movimiento como decimos nosotros pues nosotros a través de la dinámica en lo individual o en lo grupal representamos ¿no? el dolor o el miedo o la carencia o la enfermedad o lo que fuese me acuerdo que cuando yo le puse el enojo a esa persona por delante esa persona había sufrido un amor interrumpido sus padres y su madre tanto ella como su madre habían sufrido amor interrumpido no había tenido padres presentes y de alguna manera ella había tomado la responsabilidad de ser la madre de sus hermanos por lo tanto se corrió de su lugar el lugar que le correspondería de hija y asumió una responsabilidad que era más grande para ella y que la iba hundiendo y empezamos a trabajar esta dolencia emocional y empezó a empoderarse empezó a conectarse con su amor propio empezó a trabajar su niña interior empezó a hacerse cargo a entender esto que dije en principio que los padres cuando nos dan la vida nos dan todo lo que quiere hicimos un par de sesiones ella tenía un negocio un negocio que se estaba viniendo a pique un negocio de trayectoria que se estaba viniendo a pique si uno está enojado con la vida el dinero no fluye espanta a la gente le cierra las puertas no importa si ponemos mil ofertas van a ir a otro lugar porque la energía que nosotros emanamos es una energía de rechazo de pobreza una energía que 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 genera malestar y cuando empezó el movimiento fue como como un antes y un después ella me lo dice todo el tiempo te acordás Adri la primera vez que fui a tu casa el enojo que tenía y vos me dijiste cuánto dolor tenés hoy esa persona hasta ni siquiera está en su negocio puso personas a cargo de su negocio se dedica a otras cosas que le gusta viaja disfruta pero el primer trabajo es ser nosotros es reconocer lo que nos condiciona a través del dolor de la carencia afectiva que nos faltó de la tristeza de sentirnos solo o poco reconocido el primer reconocimiento viene de nuestros padres si nuestros padres o nuestros abuelos fueron muchos hijos no había tanto amor en esas épocas para repetirlo entre todos el hijo sufre una carencia cuando pudo mirar la carencia emocional cuando pudo llorar pudo sanar pudo conectarse con la vida desde un lugar saludable pudo sentirse agradecida y dejar de hacerse la pobrecita no me alcanza no esto me sale mucho esto me cuesta mucho hoy es otra persona hoy disfruta de la vida hoy no tiene miedo de delegar hoy no tiene miedo de decir me voy de viaje y dejo a mis empleados que manejen el negocio hoy puede decir gano bien hoy no puede estar mintiendo lo que ingresa y el negocio prosperó un montón un negocio que estaba a punto de venderse de cerrarse entonces el único límite está en nosotros nosotros somos seres ilimitados el único límite está en nuestra cabeza nuestra conciencia muy buena muchas gracias un ejemplo que lo explica bien que esperemos que los asistentes puedan empezar a recorrer ese camino creo que también es importante explicar que aunque estemos todos conectados en directo vía online cada uno va a ir haciendo este ejercicio a modo personal que no tiene que exteriorizarlo y que siempre estás ahí para resolver esas dudas pero tú nos vas a ir guiando para que a modo interno cada uno vaya encontrando sus propios bloqueos sus propias limitaciones sanando sus propias relaciones familiares para hacer que este canal de fluidez pues bien se ponga en marcha o el que lo tenga un poquito así se vaya corrigiendo se vaya arreglando para que canalice mejor esta energía Adriana muchas gracias no sé si te queda algo por añadir los esperamos a todos en la semana del bienestar empresarial del 20 al 24 de febrero va a haber también otros profesionales vamos a tener risoterapia vamos a tener técnicas de gestión de creencias limitantes a través de la energía vamos a hablar de temas de mentalidad algo como para expandirlo que no es algo totalmente estratégico que es algo para acompañar un poco la creatividad la estrategia la constancia el esfuerzo pero trabajar desde otro plano que a veces se olvida y que influye mucho los resultados y que salgamos mucho más impulsados y más sanos en cuanto al bienestar gracias por estar gracias por compartir tu experiencia nos vemos en la semana del bienestar empresarial y si lo que tú quieras para despedirte te dejo tu ratito yo estoy agradecida por permitirme ser parte de este proyecto por permitirme entregar porque yo siempre digo que si uno se guarda el conocimiento se pierde así que todo lo que pueda contribuir al bienestar que la gente se quede tranquilo que esto nadie tiene que revelar nada personal que esto es muy privado que es un ejercicio generalizado en el que van a sentirse contenidos donde nadie les va a preguntar nada que sea doloroso y que y que les voy a entregar todas las herramientas que estén a mi disposición para que para que puedan conectar con la vida con la abundancia con el éxito con el dinero a mí siempre me gusta dejarles ejercicios de regalos lo hago también en mis dinámicas en mi consulta así que nada la agradecida soy yo y bueno a su disposición seguramente nos veremos muy prontito la gente que quiera saber más de ti dónde te puede encontrar cómo te busca cómo estás porque dice bueno pues mira he conectado porque como todo gente que ofrece nosotros ofrecemos servicios como muchos profesionales luego gente que conecta con nosotros y nosotros conectamos con otros profesionales quien conecte contigo y que diga bueno pues luego quiero trabajar esto pero pero quiero tener a Adriana aquí a mi lado ¿dónde te encuentras? en mi Facebook Kimana Neuquén Kimana con K ese es mi nombre está representado por una mariposa porque Kimana en dialecto es mariposa es expansión es resiliencia es superación y en Instagram también Kimana Neuquén pueden encontrarme están mis datos está mi correo electrónico está mi teléfono perfecto y podemos conectar y bueno gracias nada perfecto gracias por hacer parte nada un gusto y la gente que quiera apuntarse a la semana del bienestar empresarial en diegopascucci.com ahí va a estar la información del evento va a haber planes muy chulos y también una de las cosas que hablamos ¿no? que cuando hablamos de este evento yo te decía quiero hacer esto pero lo quiero proyectar de otra manera ¿no? porque muchas veces pues todo es gratis todo era y él dice vale que sí está bien pero dije esta vez lo quiero hacer de pago esta vez y digo de hecho tú eres mi hermano y yo te he dicho no, no es que te quiero pagar porque ya he decidido cambiar esa relación ¿no? o sea cuando tú das todo gratis también muchas veces estás pidiendo colaboraciones por todos lados entonces que no digo que esté mal que hay momentos en los que pero yo he dicho no todo ¿sabes? y quiero dar esta herramienta pero en este caso digo no la quiero dar gratis por la relación por proyectarme de otra manera con el dinero ¿no? de valorar lo que uno hace de ponerlo en escena y también a la hora de con las personas tú me dijiste yo te ayudo yo te digo pero te pago te pago porque quiero quiero relacionarme así ¿no? y esos son cambios que uno hace interno que luego tienen esa onda expansiva ¿no? de dirigirse de otra manera de no ver el invierto en pagarle como un gasto como un como un dolor sino como vamos a a focalizarnos en esto como algo de bienestar con algo productivo con algo que sirve para salir adelante sí porque la realidad es que si nosotros no está mal a veces hacer un taller gratuito o dar herramientas pero nosotros si estamos dando para nutrirse el otro el otro también tiene que poner algo de sí para que esto fluya y también ahí está el dinero en el medio que es una es una energía de abundancia no podemos alimentar con migajas porque los estamos empequeñeciendo respetar su dignidad es decir yo puedo pagar vos podés pagar porque vas a recibir algo a cambio entonces es un intercambio amoroso el dinero tiene que ser un intercambio y se tiene que mover entonces cuando nosotros invertimos en nuestro bienestar y dejamos de ponernos en ese lugar yo mejor yo más que vos porque te doy todo gratis yo el grande o el pequeño algo también cambia para el otro y para mí porque si yo solo doy me voy a empobrecer en algún momento no voy a tener más para dar pero si hay un intercambio yo doy y el otro a su vez me da algo ahí fluye una energía de equilibrio que nos beneficia a todos en eso también es muy importante prestar atención perfecto los padres nos dan pero en algún momento nos tienen que empezar a poner responsabilidades y soltarnos para que tomemos contacto con nuestro poder y crezcamos si no vamos a hacer algo que me decís qué hago no sé cómo hacer esto no puedo acá pasa lo mismo y es muy importante es un paso muy saludable que diste muy saludable porque en realidad uno siempre tiende a dar a dar pero cuando damos todo nos terminamos quedando vacío en cambio cuando permitimos que el otro nos dé y valore lo que tiene que dar a cambio para recibir algo ambos crecemos eso está muy bien nos quedamos con esa reflexión y nada gracias a todos por escucharnos nos vemos pronto muchas ganas de estar en este evento en directo y nada va a estar el calendario en esta semana en la web y bueno va a ser una entrada para todos los eventos así que no hay que me apunto aún no puedes venir a lo que quieras pero bueno que va a estar muy 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 completo muchas gracias a todos por estar adiós un placer nos vemos pronto adiós hasta pronto adiós adiós adiós